es común que en algún momento nosotros hayamos adquirido productos ordinarios como colorantes pesticidas textiles etcétera pero algún momento se han puesto a pensar que tienen estos productos en común bueno yo al menos una respuesta sé es que estos productos para su elaboración o en su composición se utiliza una gran variedad de productos derivados del fenol y esto tendría que importarnos bueno no lo sé pero a mí sí y esto me llevó a investigar enseguida encontré que estos productos al tener incluso en una baja concentración organizaciones mundiales los consideran de alto impacto para el medio ambiente para los sistemas acuosos e incluso para el ser humano entonces también tuve que observar qué es la o cómo está la normatividad en méxico y encontré que no hay normas que rijan la concentración de estos contaminantes en las aguas residuales por lo que es importante pensar qué es lo que tenemos que hacer para difundir estas técnicas de detección de estas moléculas bueno la primera es que existen técnicas convencionales como la cromatografía sin embargo éstas tienen un alto costo otro camino serán los métodos electroquímicos sin embargo éstos se han concentrado solamente el estudio de en eléctrodos macroélectrodos entonces era un momento crucial para pensar cuál era mi siguiente tema de tesis entonces pensé que necesidades ambientales necesitan o exigen a la tecnología desarrollar dispositivos de fácil costo innovadores y prácticos por lo que mi tema de tesis fue el uso de ultra microélectrodos para detectar y cuantificar contaminantes fenólicos en este utilice tres moléculas modelos catecol hidroquinona y resorcinol los resultados que obtuví fueron muy buenos tuvimos para la para su detección las tres moléculas se detectaron en concentraciones bajas los resultados fueron reproducibles para su cuantificación solamente el catecol y la hidroquinona se pudieron obtener sin embargo aunque el resorcinol tenía un comportamiento electroquímico diferente logramos cumplir con nuestros objetivos de utilizar menos muestra cantidades muy bajas de micro a nanomolar y disminuir los costos por lo que los ultra micro eléctrodos tienen un amplio uso con otras moléculas fenólicas y podrían utilizarse in situ características que no otros trabaja este sensores tienen por lo que los humes no solamente son una alternativa para detectar sino que con ellos podemos comprobar la presencia de contaminantes fenólicos en influentes industriales y así prevenir el impacto ambiental gracias y y y y y y